Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison de Estados Unidos. Yo soy Robs y tenemos que hablar del avance con lo que veremos mañana y lo que vimos en el capítulo de hoy. Comencemos por el avance, que es lo más emocionante. Concentración entre God My Corazon, hablemos de Hexatlón. Y es que en el avance pudimos ver que tendremos lunes de sorpresas amigos. Y es que como les comentaba anteriormente, ya les gustó esta dinámica de estar ocultando porque estarían compitiendo los atletas y como les mencioné anteriormente, lo más seguro es que sea por la filtración de los spoilers. Donde o bien podría estarse compitiendo por fortaleza, hexapoints, por beneficio, algún premio en efectivo. Alguno de esos seguramente amigos. Y donde por parte de Rojos hay que prestar especial atención a Nicole la bonita, a Viviana Michelle también la otra niña bonita. Y a Palafox que la vi que aparecí muchas veces en el avance y lo que hacen en ocasiones es mostrar a un atleta uno como que va como que sobresaliera. Entonces Palafox también mañana puede estar aportando más puntos de los habituales. Y por parte de los azules, con base a lo que vi el día de hoy, pues diría que los hombres. Los hombres en su mayoría, Tabo, Rafa y Kelvin son los que van a estar aportando como que más puntos a la competencia. Y donde tendremos duelo en el circuito de fuego. Circuito de noche, donde como les he comentado en los videos anteriores, pues está abierto para los dos equipos. Para los rojos o para los azules, ya que así se la han llevado al menos en esta temporada amigos. Casi siempre han sido un día, uno o dos días, tres días como esta semana que fueron tres días azules. Y luego vino la revancha de los rojos. Y pues ya si consideras como que la semana salieron como que tablas tres y tres. Por lo que está abierto para ambos equipos. Igual tendremos una diferencia muy, como que muy mínima en los puntos de uno a tres puntos máximo. Y donde la mayor sorpresa, aparte de lo que estaríamos jugando mañana. Es que vamos a tener al final los refuerzos amigos. Los esperados refuerzos de la competencia. Que por lo que me han dicho en redes sociales son sus favoritos. Ya que los prefieren a los reemplazos. Acuérdense que van a ser dos para rojos y dos para azules. Así que se va a poner aún mejor la cosa. Y ahora que el día de hoy tendríamos duelo por la eliminación. Donde los azules iniciarían con la obligación de hacer once puntos. Y donde el spoiler informaría que estaríamos despidiendo a Claudia Ramos. Así lo indica el spoiler desde ya hace unos días amigos. Y donde tendríamos equipos completos. Y donde una vez iniciada la competencia, los rojos estuvieron pero implacables amigos. Ya que si bien Tabo aportó el primer punto para ya estar tablas e iniciar por los 10 puntos. Los rojos tuvieron 4 puntos consecutivos a manos de Nicole, Javier, Palafox y Veltre. Donde el encuentro más emocionante, más increíble fue el de mi bonita Viviana Michelle. Contra Pantera y donde Freddy nos informaría que ya suman 9 victorias para Viviana. Y tan solo 5 para Pantera amigos. Y todos los rojos aportaron puntos. Menos Showtime y por parte de los azules. Los hombres con los que alzaron la mano. Ya que Mierna, Pantera y Ana no estuvieron finas. No estuvieron aportando puntos. Y el tablero quedó 10 a 6. 4 puntos de diferencia. Y con esto se cumpliría el spoiler. Ya que Ana Parra enfrentó a Claudia Ramos. Y si bien fue un duelo de eliminación muy cerrado. Finalmente Ana Parra sacó la diferencia. Y Claudia Ramos se convirtió en la eliminada de esta semana. La semana 10 de las tierras del Hexatlón amigos. Pero bueno, ustedes copian amigos. No se olviden de suscribir al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que de esa forma. Youtube les avise acá que publica un nuevo video. Este es su canal Madison Estados Unidos. Asimismo si me puede apoyar. Con un like al video Freddy. Se los agradecerá. Y este les mandará uno que otro besito. Y pues nada amigos. Concentración entrega a mi corazón. Hasta la próxima con otro video. En las tierras del Hexatlón. Adiós. 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 Gracias por ver el video.